Y no me canso de dedicar, el sal a los centemos, reprende a los temoros, calma los vientos y la fe que está. Y yo le alabaré, 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 manda la promesa, manda la Señor, que el pueblo glorioso del templo escondré. Manda la promesa, manda la Señor, que el pueblo glorioso del templo escondré. De tu Santo Espíritu, de tu Santo Espíritu, manda Señor, que el pueblo glorioso del templo escondré. De tu Santo Espíritu, de tu Santo Espíritu, manda Señor, que el pueblo glorioso del templo escondré. Su nombre viene a bendecir, su nombre viene a bendecir, su nombre viene a bendecir. ¡No vamos a gozar, no vamos a gozar, no vamos a gozar, a la tierra del vacío nos vamos a gozar y luego los cielos a la patria celestial y luego los cielos a la patria celestial a mi lindo Jesús Cristo por la eternidad no hay Dios tan grande como tú no hay, no hay, no hay no hay Dios tan grande como tú no hay, no hay no hay Dios que te nace en la sombra no hay, no hay Dios que te nace en la sombra no hay, no hay Dios que te nace en la sombra no vamos a gozar no vamos a gozar a la moda del cordero no vamos a gozar no vamos a gozar no vamos a gozar a la moda del cordero no vamos a gozar y luego los cielos a la patria celestial al virgo jesucristo por la eternidad y luego los cielos a la patria celestial al virgo jesucristo por la eternidad y luego los cielos a la patria celestial al virgo jesucristo por la eternidad Yo iré con Jesús allá volar Yo iré, yo iré con Jesús allá volar Si esta tierra ardiera el fuego Amor de Dios, amor de Dios Yo iré, aleluya con Jesús allá volar Yo iré, yo iré con Jesús allá volar El gozo me siento yo, el mundo no me odio El mundo no me odio, el mundo no me odio El gozo me siento yo, el mundo no me odio El mundo no me odio, el mundo no me odio Y el fuego cayó, por ojos suel y el sol se paró El día soló, el mundo no me odio, el mundo no me odio Y el sol se paró, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alabando Con mucha alegría y gozo, así se alabando El día soló, el mundo no me odio, el mundo no me odio El día soló, el mundo no me odio, el mundo no me odio Porque Yo iré, yo iré Porque Yo iré, yo iré Tero adulto, por ojos suel y gozo Porque Dios va a que te alumine, a aspirar de lejos habrá el tío. Depárate puesto, ay, ven de tu rey. 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 Que vienen las nubes, con tu gran poder, prepárate el hueso, que viene tu rey. Vamos a alabar al mes, 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 vamos a alabar al mes. Vamos a alabar al mes, 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 vamos a alabar al mes Y salvamos, rey de reyes, señores, señores, pastor de los pastores, a él que sirvo yo. Rey de reyes, señores, señores, pastor de los pastores, a él que sirvo yo. Si, si es poder de Dios, si, si es poder de Dios, si, si es poder de Dios, si, si es poder de Dios. Rey de reyes, señores, 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 pastor de los pastores, a él que sirvo yo. Rey de reyes, señores, señores, pastor de los pastores, a él que sirvo yo. Si, si es poder de Dios, si, si es poder de Dios, si, si es poder de Dios, si, si es poder de Dios. Pero quien es el que vive, pero quien es el que salva, y quien es el que bautiza, pero quien es el que viene. Él viene el brazo y a su nombre, gloria, él viene el brazo y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria, a su nombre, gloria. Paseate Nazare, no Nazare, no paseate Paseate Nazare, no Nazare, no paseate Paseate en esta iglesia y de nada con poder Paseate en esta iglesia y de nada con poder El poder inmediato ya está aquí El poder inmediato ya está aquí Sentía que bajaba, el Espíritu Santo Sentía que bajaba, el Espíritu Santo Están tocando mi hermana Están tocando mi hermana Tocana Nazare, no tócame Tocana Nazare, no tócame Tocana Nazare, no tócame Tocame con poder ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El Evangelio es poder de Dios Y déjate Tocana Nazare, no Yo siento que lo estás tomando, ahí es mi corazón Yo siento que lo estás tomando, ahí es tu corazón Yo me lanzaré, no tócame, yo me lanzaré, no tócame No me confundé, yo me lanzaré, no tócame Yo me lanzaré, no tócame, yo me lanzaré, no tócame Yo me lanzaré, no tócame, yo vine a buscar Juego a su del altar, si yo vine a buscar Juego, juego a su del altar, aléluya Juego, juego al su del altar, aléluya Juego, juego al su del altar, aléluya Juego en el altar, fuegoống, fuego en el altar Juego, fuego en el altar Juego, fuego en el altar Juego, fuego en el altar ¡Eluya! ¡Pio päeja journalists! Juego con la mano, con los pies y con la boca Juego,wie con la mano, con los pies y con la boca ¡Eluya! Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo lléname, lléname del Poder El poder pentecosté, el poder pentecosté, el poder pentecosté ¡Sí, sí es poder de Dios! ¡Los siglos no tienen poder! 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 No tiene poder Jehová tiene poder Jehová tiene poder Alabale con la mano, con los pies y con la boca Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname El poder pentecostés Solo vale la libertad En los pueblos queremos el mar En los pueblos queremos el mar ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!